¿Qué es el impacto y la importancia que la ciencia, la tecnología y la innovación debe tener en nuestros países de América en general? En general, reconocemos que tenemos una inmensa riqueza biológica, una inmensa riqueza cultural y definitivamente una inmensa riqueza en nuestro talento humano, que nos va a llevar definitivamente a colocarnos en posiciones mundiales que destaquen. Es importante el tema de la innovación, cómo podemos efectivamente implementar la ciencia, la tecnología y la innovación en la resolución de los problemas que nos aquejan en este momento. El tema de cambio climático, el tema de energías limpias, definitivamente la seguridad alimentaria y pues de manera muy colaborativa, diferentes equipos de trabajo definiendo cuál es la ruta que debe seguir nuestra región, en atención a cómo colocar los recursos que vienen tanto de la academia, el sector público, el sector privado, para efectivamente atender tanta necesidad y tantos retos que tiene nuestra región americana. Gracias. 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 Gracias.